¿Qué pasa con la candidata a Senadora Nacional? Bienvenida. Muchas gracias por tu invitación al programa. A un mes de las elecciones, ¿cuál es el análisis en qué contexto estamos en Misiones y en la Argentina? Bueno, me parece que todos los que estamos estamos de candidatos, obviamente con ganas de ganar y de ganar con un buen margen. En la Argentina, la verdad que bueno, para el cargo que yo voy al Congreso Nacional, el contexto de la Argentina lo veo, veo Misiones en ese contexto. Y hago un análisis que me despropio, pero fundamentalmente poniendo siempre el énfasis de que justamente no debemos dejarnos contaminar, digo, entre comillas, uso esa palabra, por peleas que no son nuestras. Especialmente la de Provincia de Buenos Aires. Totalmente. Ese no es un tema de la provincia de Misiones. Nuestro tema en la provincia de Misiones es definir nuestro destino y nuestro destino siempre va a ir de la mano de nuestros representantes en el Congreso Nacional. En ese contexto, que son diputados, senadores nacionales. Porque creo también, Marcelo, que lo que es nuestra provincia de manera interna, con nuestros candidatos a diputados, o sea, provinciales de la Cámara, tanto como en los sublemas, en los municipios que están renovando cámaras, es diferente. Ahí creo que hay como una situación de mayor linealidad entre el elector y los candidatos, la política nuestra, el Frente Renovador. Nos conocemos, digamos, acá. Nos conocemos. Se conocen los vecinos. Y nosotros siempre hemos tenido el apoyo de la gente para llegar al gobierno y a los distintos poderes también. Creo que sí, en las ciudades más grandes, sucede que hay como un mayor consumo de la gente en cuanto a las peleas ajenas. Por eso digo que eso es un tema como para trabajarlo cada uno. Nosotros como candidatos también, la militancia, la gente que está siempre haciendo política en su barrio, en un asado, en una cena. Porque a veces también hay mucha confusión de qué es lo que estamos eligiendo, el rol de cada uno de nosotros. Entonces a mí me ha pasado ver que la gente no tiene muy presente qué se vota, qué es un senador, qué es un diputado nacional. Y bueno, los senadores, yo como digo siempre, nuestros mandatos son seis años. Lo que el pueblo elija, nosotros somos tres senadores por provincia, estamos renovando los tres. Y los tres nos vamos a quedar ahí seis años, salvo que alguno saliera por participar en otra elección el día de mañana, lo que sea. Pero hoy estamos eligiendo eso. Y nosotros representamos en el Congreso Nacional la provincia de Misiones. Bueno, y en ese sentido, ¿cómo imagina la representación de la provincia de Misiones en el contexto nacional con un gobierno de color distinto al oficialismo provincial? Con una oposición dura, acompañando la política del gobierno provincial actual con una posición conciliadora, digamos, y negociando en función de los intereses de Misiones. ¿Cómo ve, digamos, el trabajo de los senadores? Bueno, ahí sí yo estoy mirando mucho el contexto de lo que está pasando en la Argentina, en el país entero, y nosotros, nuestra provincia. Digo que estoy observando mucho porque hay, obviamente, acá se está distribuyendo el poder adentro, va a quedar distribuido de determinada manera en un Congreso. Y yo creo que uno tiene que tener una relación inteligente como la que venimos haciendo con el gobierno nacional desde el Poder Ejecutivo y también actualmente con nuestros representantes que están en el Congreso Nacional. Mi palabra sería la concordia. Cuando te digo la concordia, es sí, porque realmente el país está dividido, claramente. O sea, en las elecciones presidenciales ya se vio, en este momento se está viendo esa división. La grieta, la famosa grieta se ensanchó. Bien, entonces yo me pregunto, ¿quién ve la grieta? El que está por encima, porque si yo estoy en un lugar y hay una grieta y vos estás en el otro y estamos los dos al mismo nivel, no estamos mirando la grieta. Creo que el enorme desafío es poder transitar y caminar por el medio. Por eso hablo de la concordia. Porque cuando uno también se sienta en una banca, está representando un pueblo entero. Y también nosotros ganamos las elecciones en nuestra provincia. De hecho, cuando accedió Macri al poder, lo sabemos. Pero también en ese contexto uno tiene que ser respetuoso del porcentaje con el que llegó el presidente en el ballotage al sillón presidencial. Uno tiene que convivir con eso. Porque me parece que la democracia es eso. De todas maneras, creo que la pelea va a estar dada entre otros sectores que no son el nuestro. Porque de hecho, vos sabés que el bloque, digamos, los renovadores no estamos conformando hoy. Bloques, por ejemplo, con el frente, con quien sí convivimos y formamos parte mucho tiempo. Entonces, yo creo que nosotros claramente estamos proponiendo, y es lo que hemos hecho en el Congreso Nacional, una convivencia con el Gobierno Nacional. Desde una posición provincial. Desde una posición absolutamente provincial. Entonces, esto me parece que es una ida y vuelta en la construcción. El otro tiene que ver los votos que tenemos nosotros en nuestra provincia y respetar eso. Y nosotros, en ese contexto nacional, que es un Congreso Nacional, también respetar lo que vota la gente. Porque ahí estamos conviviendo todas las provincias. Pero siempre, y esto lo quiero destacar, nosotros vamos, sí, a defender lo nuestro. Y a pedir apoyo para salir adelante con lo nuestro. Creo que esto es un juego de ajedrez donde tiene que empezar a jugar de otra manera el federalismo. Creo que es la oportunidad para eso. Para que todas las provincias nos hagamos escuchar de una vez por todas en un montón de temas que están pendientes. Bueno, justamente esa es la pregunta. Está claro el concepto y el marco en el cual usted dice de convivencia, de relación, de interacción con el Gobierno Nacional. Ahora bien, ¿sobre qué temas fundamentales? ¿Cuáles son los cuatro o cinco temas que imagino, visualiza usted, que va a tener que trabajar en esta relación? Mirá, hay muchos temas para trabajar. Hay temas que están planteados por el Gobierno Nacional, como es, por ejemplo, una reforma laboral. Una reforma impositiva. Yo creo que el tema de la coparticipación, y con este plus, plus, digo, en lo que es una situación que ya era injusta y conflictiva, el plus de María Eugenia Vidal con su recurso ante la Corte, creo que nos cambia el escenario absolutamente. Cuando vos tenés un presidente que asume que va a mandar un proyecto, un ministro de Hacienda que está diciendo que va a haber una reforma impositiva, es porque yo creo que Macri también sabe que no va a tener opción de rever ciertas cosas. Yo creo que él como presidente lo sabe y por eso propone. Ahora, vamos a empezar a ver que esa reforma sea beneficiosa para todos, y justa y equitativa, que haya ecuanimidad. Hay un montón de palabras. O sea, dentro de grandes temas hay posiciones de misiones, digamos, sobre las que va a estar trabajando. No, totalmente. Yo, ¿viste ese dicho que dice? ¿Cuándo un negocio es bueno? Es bueno cuando es bueno para los dos, para vos y para mí. Esto no ha sido un negocio bueno para las provincias. Entonces, yo digo esto porque ahí me parece que la reforma tributaria trae aparejado que hablemos de cuestiones de fondo. ¿Quién es quién en la composición de una nación? Digo esto porque el centralismo, que no es porque hoy cambiemos, nosotros seamos opositores. Desde siempre, digamos. El centralismo, mira, creo que nunca lo pudimos verdaderamente desarmar y plasmar el federalismo. Y yo creo que es la oportunidad para que nos pongamos de acuerdo en esto. O sea, digamos, con el motivo de la discusión por el tema impositivo, la reforma impositiva, incluyendo la laboral, discutir muchas cosas más de fondo. Muchas cosas más de fondo. Porque yo creo que ahí está la cuestión de la política, en el fondo de la cuestión. Vos en función de qué aplicas una política. En función del contenido de la política. El contenido que yo le doy. Y ahí también vos vas viendo para quién gobierna cada gobierno. Bueno, nosotros siempre decimos desde la renovación, y es cierto, que nuestras políticas han sido de alto contenido social siempre. Eso nunca estuvo en discusión en la renovación. Nosotros tuvimos un gobernador como Rovira, que aplicó una fuerte política social. Un gobernador como Mauri Clos, que actualmente está de candidato, cabeza de lista para senador. Que continuó un gobierno renovador con altísima, con políticas sociales muy fuertes. Y este gobierno nacional no es que no las tenga. Hay otras con las que yo disiento. Entonces digo, por ejemplo, si vos decís, no tengo plata. Entonces no tengo plata. Y si vos decís, las provincias se tienen que ir haciendo cargo de esto, de aquello. Bueno, primero tenemos que ver qué es lo que dice el ordenamiento jurídico, porque las leyes hay que cumplirlas. Los primeros que tenemos que cumplirlas somos los funcionarios, digamos. Y él como presidente, claramente. Entonces hay cuestiones que el gobierno plantea para los cuales tiene que modificar lo que dice la ley. Esto es primordial. Por eso digo que el eje va a estar centralmente en la discusión que tengamos en el Senado. Pero yo te decía, cuando vos decís, no hay plata. Si no hay plata, ¿por qué vos dejas de cobrarle impuestos, como el tema de los automotores de alta gama? Claro, por eso. Digo, si no hay, no hay para nadie. Claro. No hay para algunos. Entonces decís, no, dejo de recaudar acá, pero le estoy diciendo que no hay dinero allá. Ah, y bueno, y hay cosas que yo te podría decir así, muy de orden personal. Pero está claro la política y el concepto sobre el cual va a trabajar. Totalmente. Bueno, está claro eso es a partir de la asunción como senadora. Pero está la campaña este último mes. Campaña donde la renovación sacó 12 puntos de diferencia a nivel provincial en las PASO, respecto del segundo, respecto de Cambiemos, pero donde en Posadas la resultó contraria. ¿Cómo va a trabajar Posadas estos 30 días? ¿Cómo ve la ciudad de Posadas? Y cómo ve, en definitiva, el rol de la campaña ahora con el agregado de los sublemas y de toda la lista de diputados provinciales. Yo creo que ahí hay un proceso que es social, sociopolítico, pero que es social también, ¿no? Donde confluyen, me parece, muchas cosas. Esto que hablábamos de los medios de comunicación es un tema. Y es un tema donde yo siempre invito con respeto, Marcelo, con respeto porque cada uno de nosotros somos un ciudadano que vota. Y hay gente que, a mí me pasó, me pasó con mi kinesióloga, que entre no estaba la boleta de Cristina, me dijo. Y no, obviamente no estaba la... Bueno, pero esto nos pasa. Y esto es algo que nosotros tenemos que asumir. Porque uno se tiene que involucrar más. Y esto pasa porque vos prendés el tema y está Cristina con esto, con esto, estamos invadidos por la pelea de Buenos Aires. Exacto. Yo creo que esto sucede, es una realidad. Y no le he hecho la culpa a la gente porque la verdad es que vos volvés de tu trabajo cansado, qué sé yo. Pero estás en eso. Entonces, en esta ciudad se ve un proceso, se ve más el proceso social. Bueno, en las capitales de provincia, digamos, o sea, se contagia la capital de provincia más fácilmente con la capital del país. Totalmente. Entonces, bueno, yo lo que estoy haciendo, ¿no es cierto?, desde mi candidatura, pero que es lo mismo que están haciendo todos los que son candidatos y ahora se sumaron los sublemas, yo estoy haciendo militancia virtual y militancia territorial que siempre hice, o sea, atender el territorio porque para mí las redes sociales son un efectivo lugar donde vos podés comunicar lo que haces. Elijas una cosa o la otra. Yo siempre también tengo muy en cuenta la experiencia que yo he tenido en el Parque del Conocimiento, vos sos comunicador y creo que es claro que yo le puse mucho énfasis, mucha garra a poder comunicar las actividades para que la gente pudiera consumir más, llegar a la comunidad y que sepa, supiera la comunidad y sepa que está... Y empoderarse, digamos, de todo lo que pasa ahí que es realmente muy importante. Y trabajé mucho en ese sentido con las redes sociales. Entonces, bueno, uno hace lo mismo, pero el tema es qué comunicas en las redes sociales y qué es lo que estás haciendo. Bueno, el trabajo territorial para mí no se deja porque la gente creo que tiene derecho a tener un contacto directo y personal con la persona. Veo sí que en ese sentido hay una mayor evaluación de la población, de lo que es la vida un poco más personal del candidato. Porque yo en esta campaña, y lo he dicho en otros medios, he tenido así preguntas de mi vida o entrevistas más de perfil y gente como vos que dice, no, es que la gente llama y quiere saber cosas. Cuando hice un vivo en Facebook, también la mayoría de las preguntas no fue con contenido político. La gente quería saber qué hace Maggie Solari cuando amanece o cómo sería un día o si tengo marido, novio, perro, gato, aledaños, ese tipo de cosas. Que me parece, cuando te hablo de un proceso, te hablo de todo este proceso también, ¿no? De modernización incluso del mensaje y de la manera en que se llega a la gente. Y vos sabés que me parece interesante, yo lo uno al fenómeno del consumo y del estar navegando que tenemos todos en las redes sociales. Porque fíjate, el Facebook, el Twitter es netamente político, pero todo el mundo tiene Facebook, no hay ni siquiera edades. ¿Y qué es lo que tiene la gente en el Facebook, no en ponerle una fanpage, pero el perfil de uno, en general, vos estás compartiendo tu vida íntima con un montón de gente. Tu familia, tus amigos, tus actividades, tu hobby. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que cuando estamos ante una campaña política y ante una candidatura, me parece coherente que la gente siga buscando eso que hace rato que está haciendo en las redes sociales. No se debe dejar de ser uno, sino que uno muestre lo que es, digamos, ¿no? Totalmente. Gracias por venir y, bueno, falta un mes, nos volveremos a encontrar. Gracias por la invitación y por darme la oportunidad de comunicar tanto.